Justo en la semana del prematuro, se ha elegido una semana del 12 al 17 de noviembre para hacer la semana del prematuro, estamos trabajando sobre la prematurez con muchas ganas, hicimos un taller que si bien tenemos gente de los tres lugares, de los dos sanatorios y del hospital y de ACE, quedó corto el número pero teníamos que tener un cupo medio limitado, eran 30 personas para el taller. Ya aprovecho que lo vamos a tratar de repetir para pila de gente que se anotó y quedó fuera de este taller, pero bueno, un poco para trabajar todos juntos sobre el trabajo, cómo manejar mejor a nuestros recién nacidos pretérminos y asegurarnos una mejor sobrevida y una mejor calidad de vida de esos pretérminos una vez que salen de esta etapa. El doctor John Aldao, que aparte es un docente nuestro y que trabaja muy bien y la licenciada Carmen Fontán, que lo que sí, lo que está muy interesante en este taller, que fue a instancia de ellos que lo quisieron hacer así, trabajar juntos médicos y enfermeros. Nosotros estamos convencidos de que el trabajo con los recién nacidos es de equipo, donde es tan importante el médico como el enfermero, como la licenciada que forma parte del equipo y por eso, y trabajamos así, si tú ves este taller está hecho médicos y enfermeros todos trabajando juntos para eso.